¡Suscríbete al canal! 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 Así que quieres machacarme. VCE preparado para partir, señor. Así que quieres machacarme. Lo puedo construir ahora mismo, señor. Así que quieres machacarme. Depósitos extra de suministros requeridos. Completarán el expulso. Recibido. Afirmativo. Así que quieres machacarme. Recibido. Así que quieres machacarme. Así que quieres machacarme. Adelante. Te escucho. Órdenes, capitán. Recibido. Órdenes recibidas. Ahora mismo, señor. Quiero machacar preta las tareas. Crapton red. Crapton red. Anexión completa. Depósitos extra de suministros requeridos. Sí, señor. Preta las tareas. Afirmativo. Así que quieres machacarme. Crapton red. Sí, señor. Crapton red. Crapton red. Completarán las tareas. Así que quieres machacarme. Mejor agotar. Completarán las tareas. Así que quieres machacarme. Completarán las tareas. Investigación completada. ¡No! 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 Depósitos extra de suministros requeridos. Depósitos extra de suministros requeridos. Ores, capitán. Afirmativo. Depósitos extra de suministros requeridos. Sí, señor. Afirmativo. Descubre a sus beneficios interagües. ¡Ajá! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 Así que quieras atacarme. Así que quieras atacarme. Así me gusta. ¡Estoy preparado! ¡Adelante! ¡Estoy preparado! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 Depósitos extra de suministros requeridos Así que cuida la tome al servicio Oh, sí Depósitos extra de suministros requeridos Comandante Dale algo a lo que disparar Así me gusta Adelante Where does it hurt? Estoy preparado Completada Preparado y listo Comandante Depósitos extra de suministros requeridos Comandante Where does it hurt? Estoy preparado Preparado y listo Depósitos extra de suministros requeridos Comandante Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.